Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy y Soy. Hoy os vengo a hablar de un librito de Alianza Editorial, un libro de bolsillo, un libro pequeñito, de un poeta español que se llama Miguel Hernández. Ese libro es poemas sociales de guerra y de muerte. Muchos de vosotros que me conocéis bien, que habéis conocido a mi familia, os preguntaréis por qué este libro, por qué este poeta. Y la realidad es que mi madre era una amante de la poesía, de la buena poesía, de la buena literatura en general. Ese amor me lo inculcó a mí. Y ella no veía políticas en la literatura, sencillamente disfrutaba y punto. Creo que es la única manera de entender la humanidad, el aparcar las diferencias y buscar lo que nos gusta del otro, para poder avanzar. Esta es una teoría que puede funcionar o no, no lo sé. Pero hoy os quiero leer, y al que no le guste ya sabéis lo que podéis hacer, un poema de los poemas sociales de este poeta llamado Miguel Hernández. Se titula Las desiertas abarcas. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraba los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas saliaban en sus puertas, mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Como todo, y como se mueve la cámara hoy, por favor, va para allá, para acá, como una loca, creo que la haya gustado mal, en fin, soy un desastre. La moraleja que yo le diría a este gran poeta es que no hay que tener llenas las abarcas ni los zapatos el 6 de enero. Lo que hay que tener llenos es el corazón, de amor, de respeto, de solidaridad, de tolerancia, de comprensión. Hay muchos días 6 de enero y demasiadas abarcas desiertas y vacías, y otras que están repletas, pero, ¿cómo están los corazones de unos y de otros? ¿Cómo están las almas? Si yo tengo las abarcas llenas y el corazón vacío, mal vamos, y al revés también. Si tengo unas abarcas llenas, pues no es óbice para tener el alma también llena de amor y de cariño y de comprensión y de compartir. Por tanto, no me gusta ser excesivamente radical en unas afirmaciones, igual antes lo era, ahora ya no tanto. Tengo unos principios morales claros, tengo una idea clara de la religión que quiero, de la que he elegido libremente, en la que me bautizaron mis padres, sí, pero que unos años después del bautizo la abandoné y más de una década después la recuperé. Y la recuperé por convencimiento personal, sin necesidad de unos padres que estuvieran ahí diciéndome, vuelve, vuelve, vuelve. Mi madre la rezaba mucho, rezó yo creo hasta que se murió. Y uno vuelve porque Dios quiere. Es así de sencillo. Las desiertas abarcas es un poema que a mí me encanta. Que a mí me encanta porque refleja una realidad social, la queramos ver o no, y la deberíamos querer ver. Y no solamente verla, también también intentar hacer algo en contra. Yo hace muchos años que participo en campañas solidarias, yo creo que desde que mi madre me inculcó también esto, no solo el amor a la literatura, también el amor al prójimo. Cada uno en la medida de sus posibilidades. No voy a decir si tanto o cuánto porque a nadie le importa. Aunque sea esto poquito, cada granito no hará un granero, pero ayudará al compañero. Hagamos pues que no haya barcas vacías, que no haya barcas frías y desiertas en una ventana. Porque no hace falta remontarse a 1937, como es la fecha de esta poesía. Me parece que está publicada, estaba consultándolo ahora, en el, sí, publicado en la revista Ayuda, en enero de 1937. Pensemos que en 2021 sigue habiendo abarcas vacías e igual que a vez más. Igual, muchos pensáis, sí, claro, con la política que se está haciendo, en fin, cada vez habrá más. Pues sí, es posible, no digo que no. Pero no echemos siempre balones fuera e intentemos arreglar con nuestro granito de arena lo poquito que podamos. Ya sea con juguetes, con alimentos, con medicamentos, con ropa. No nos escudemos siempre en el, ay, es que como no sé a dónde va el dinero, pues participa en algún sitio donde sí sepas dónde va lo que has comprado porque lo puedes llevar tú y porque puedes ver cómo se reparte entre estas personas. En fin, quería darle un punto como esperanzador a una poesía tan triste. La tristeza es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Intentemos no normalizar la situación e intentemos ser parte de la solución. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Perdonad que me haya puesto un poco tan tan metafísica porque no suelo serlo, pero según van pasando los años me doy cuenta de que al final de la jornada el que se salva sabe y el que no no sabe nada. Chao, hasta otro día.